Buenas, el otro día en el Hangout os hablé de una noticia de un radiotécnico napolitano que había sido condenado por anunciar la invasión de venusianos. Pero sólo dije eso, no dije nada más, por lo tanto os voy a leer el recorte entero. La noticia es de el 29 de noviembre de 1976 en el periódico Hoja Oficial de Lunes. La noticia decía así, Antonio de la Rosa ha sido condenado a seis meses de cárcel por haber anunciado en enero del pasado año que algunas astronaves procedentes del planeta Venus iban a aterrizar en Cerdeña. Un tribunal de Cagliari dictó la sentencia en la que se incluye también la multa equivalente a unas 3.196 pesetas. Igualmente ha sido condenado a la misma pena María Vallantini, de 44 años, que cuando ocurrieron los hechos convivía con el radiotécnico. Al proceso al que no comparecieron los imputados por encontrarse con ignorado paradero acudieron numerosas personas que habían seguido en su tiempo la fantástica predicción. En enero de 1975 de Rosa comenzó a divulgar la noticia de la inminente llegada de venusianos a la localidad de Nora situada a 35 kilómetros de Cagliari. El desembarco estaba previsto según el radiotécnico para el 15 de enero. Antonio de Rosa explicó que estaba en contacto permanente por radio con los venusianos, a los que definía de 2 metros de altura, bellísimos y con cabellos largos y rubios. Gran cantidad de personas se acercaron a Nora para presenciar la hipotética llegada de los venusianos. En su sentencia el tribunal encontró a de Rosa culpable del delito de estafa pero la absolvió del de abuso de la credulidad popular. Esto será porque decían pues que hay que ser demasiado tonto para creer eso. Creo que será la explicación por la que no por la que no estaba, no era un abuso contra la credulidad. Y como veis en el mismo sitio aparecía la noticia disparan contra un Wopli. Eso es todo en este videoprograma. Hasta otra, chao. Chau. 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 Gracias.